Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenida a un nuevo video, no se dejan de suscribirse que hoy día vamos a cocinar acá en la huerta, como trabajar en la huerta. Vamos a hacer este rápido, una rápida comida, ¿no mami? Hola, hola amigos, buen día, espero que estén bien con la bendición de Dios. Hoy día vamos a estar acá en la huerta todo el día. Vamos a hacer un almuerzo súper rápido, ¿no mami? Papas ancochadas, ensalada de chocho con su atún o su palta y su quesito, ¿no? Ya no creo, lechuga, ¿no mami? Su queso, ¿no mami? Y vamos a cocinar acá, ¿no mami? Nuestra papita. Ahí está. Vamos a hacer una cocina con piedras. Buscas tres piedritas, lo pones y encima ya prendes tu fego. Así es que vamos a hacer así y esta mañana nuestro clima está un poco azulado, así están quemando por allá, por detrás del cerro y todo nuestro ambiente se ha contaminado con humo, por eso está medio azulado, no está tan bonito, brillante. Estamos yendo ya a traer piedras, está uno ya llevé, ahí está otro. Acá nomás vamos a fabricar nuestra cocina, vamos a hacer papas ancochadas, vamos a comer con queso, con su quesito, más su ají, su ensalada de chocho, mientras que yo allí cultive, mi mamá va a estar acá soplando la olla, así para cocinar rapidito, ¿no? A ver, ahí está. Ahí está, ¿eh? Lo vamos armando ya. Ajá. Como su potito de la olla es chiquita, ahí creo que ya, ya, ya da. A ver, vamos a probar. Excelente, ahí está, ya ve. Ya está, ahora acá lo que voy a poner es los palos. Lo que vamos a poner son los palos. Ahí está. Vaya, vamos a prender la candela. Ahí está. La ramita va a prender. Así para cocinar en el campo. En las ramas va a ir prendiendo. Ahí nomás, Michelle, ahí nomás. Chis, 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 amor, chis. Ahí está, ya prendió ya nuestro fego. Ahora voy a poner ya la papita. Está ya, ya puse ya la papa. Ahí va a prender nomás, ya. Voy a echar ya el agua. Michelle, ¿para qué estás tapando? Vamos a echar el agua. Ya está. Ya está hirviendo ya la olla. Mira. Ahorita vamos a almorzar. Ya vamos a comer ya. Ya no digo más de vida. Hierbas para chocho. A ver si encuentro por ahí. Aquí cosa nomás encontraré también. Como que hace calor ya no veía casi nada. Acá hay culandro. Culandro también lo cogeré pues. Para chocho ahora. Voy a coger lechuga todavía. ¿Hay o no hay malvas por ahí lechuga? Sí hay, ¿no? Ahí ahorita vengo. Mira, ahí hay coliflor. Pero todavía no hay. ¿Para cuándo todavía salirá? Acá hay rocot también se ha terminado. Pájaros. No hay ya. Acá hay solo uno nomás. Dos. Dos rocotos nomás. Voy a buscar perejil también. A ver si hay o no hay. Ahí está el perjil, ¿no? Sí. Ahí está el perjil. Ahí está los brócolis. Este sí realmente son este naturales, orgánico. A esto lo llaman orgánico puro. Este, con guano de corral nomás. Nada de lo que es sintético, ni junigada, nada, nada. Y qué rico. El sabor es súper distinto. Ya está en cosecha, ya hay bastante, ya hay varios. Mañana se lo llevan ya a Aguari. Está riquísimo el brócoli. A ver, vamos a ver. A ver, está la papa hirviendo. Ya se está cocinando ya. Ahorita ya vamos a comer ya. Ahorita ya vamos a comer ya. Vamos a almorzar ya. Ya está, vamos a lavar ya las verduras, ¿no, ma? Sí. Ya vamos a lavar ya las verduras. Acá tenemos agua. Antes, cuando no había mariposas, sí, lo regábamos, ¿no, ma? Sí. Ahora la tecnología también ya avanza. Así nomás se rega. Acá está hecha. Cuidado, ¿ah? A ver, a ver. Está la lechuga. Ese es para los que vamos a comer este chocho, ¿no, ma? Sí. Y para... Rusi y mi papá van a comer este encebollado de atún, ¿no? Así dice. Voy a sacar un poco de cebolla, ¿no? Sí. Su verde, nomás sáquelo. Ah, de verdad, ¿no? Su verde nomás de la cebolla vamos a sacarlo. Vamos a soplar. Eso. Antes, este, con el sombrero, lo... Así. Dios te ha acordado. Excelente, ahí está. En vez de sombrero, el sombrero es más... Pulmón tiene. Eso, ya ves, ya lo prendió ya. Ahí está. Así es más rápido. Eso. Comer en el campo es único, deliciosa. Ya, ya están tirapeando ya la espinaca. Ya estoy tirapeando ya la espinaquita. Lo que falta es la cebolla, arriba, la lechuga también. Y hoy día sí, nos hemos venido a cocinar acá ya para poder avanzar también a trabajar, nomás. Ajá, los dos ahí trabajando. La mich también está sacando, dice, la mala hierba. De ahí vamos a echarle guano de corral. Sí, sí. De gallina. De gallina, de cuye. Con eso nomás se produce. Muy bien. Sí, pues, vamos a seguir así. Ya está... Espinaca están tirapeando, ¿no? Ajá, esta es espinaca. Ajá. Ya, tu papá también allá está tirapeando. Sí, mi papá está sacando papa, no está tirapeando. ¿Qué está sacando papa? Sí, ¿no? Él antes estaba ahí tirapeando. No, ahora está sacando papa allá. Allá, ¿hubieron escuchar de esa papa, pues? Sí, pues, recién ha llegado, pues, de la puna. Allá. Entonces, otro día será, pues... Ajá, otro día ya. Ajá, que vayan terminando y ya voy a estar picando. Ya está, ya estoy ensalando ya lo que es para mi papá y mi hermano, que van a comer ensalada, en cebolla de atún con cebolla. Me falta solo echar el atún nomás allá. Ahí está. Esto con papa van a comer ellos, nosotros vamos a comer con chocho. Ya se cocinó ya la papa. Papa, ya lo tenemos acá. Ya vamos a hervir, ya lo tenemos ensenbollado también, ya está. Ya vamos a pelar ya. Ahí está, ya está comiendo ya este... Papa con queso. Rusia se peló ya. Papa con queso, ensalada de... La ensalada de Tauri, chocho. Ahí tenemos. Tauri, chocho. Palta. Con palta. Así es que ahorita ya vamos a empezar ya. Ahí está la palta. De todo y acá. De todo, en la chacra. Mejor puede más rico. Va. Ahí ya viene papá también. ¿Qué tal está, papá? ¿Ya probaste? Está rico, rico. Está rico. Está riquísimo, ¿no? Sí. Ahora vamos a probar la ensalada. Ya terminé el queso. ¿Ya terminaste el queso? Sí. Va, va a probar ya la ensaladita. ¿Qué tal está el almuerzo, Ruz? Ya estoy por el segundo plato ya. Ya terminé el queso con papa. Luego, terminando esto, voy por chocho. Tauri. Por el tercer plato ya. Está muy bueno el almuerzo. Tantas cosas que se puede hacer con una sola, con un solo potaje que es la papa, ¿no? Papa nomás hemos cocinado, pues. Ahora que está ya chocho. Ahí está el chocho. Con palta. Ahorita ya te sirves, ¿no, ma? Sí. Mi papá está con ensalada, ¿no, ma? Todavía. Recién va a comer su papa con queso. El chocho mucho. ¿No te gusta a ti, no, pa? Poco. ¿Y Michelle? Por eso no te regalamos. Michelle también ya está allá y con su plato. Así es que un video más acá en la huerta. Vamos a cultivar todavía. Vamos a seguir cultivando nomás todavía todo el día acá. Vamos a sembrar más ya porque ya van a salir ya, como les he mostrado en el video, ya va a salir ya el brócoli, ya va a salir el coliflor. Mañana se lo llevan ya, Guar. Y eso vamos a seguir cultivando ya las otras verduras. Vamos a seguir sembrando ya. Ya más. Será hasta otro video ya, entonces. Y ya será, pues, un especial abrazo le mando para mi hijo Rolando y para Tuñi, para Dora y para Otto. Muchas gracias, muy agradecido. Chao. Chao, 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 chao. Muchas gracias, este, muy agradecido por seguir a mi mamita, por suscribirse, por comentar. Ya será hasta otro video más. Chao, chao. Chao.